¡Eso es! Lo mismo que un viejo Aunque un presente es cierto Que nada nos recuerda Quedó sin movimiento Mi corazón me enfermo Y lo vistió de luto Un sufrimiento eterno Desde que tú te fuiste Perdí todo en la vida Y se me abrió la herida Te esperaría ¡Gracias! ¡Gracias!